Desde Chalchihuita, Zacatecas, México DJ Jorge Quiero dibujarte en el más fino papel Quiero trazo a trazo deslizarme por tu piel Quiero acariciarte cada parte de tu ser Quiero con mis manos tu silueta recorrer Quiero por las noches contemplar tu linda cara Que duerman conmigo tu sonrisa y tu mirada Quiero que en mis sueños sienta yo que tu me amas Y al abrir los ojos seas tu quien me acompaña Quiero al despertar, conservar la calidez De esos labios rojos que en la noche yo besé Quiero que tu pelo que yo tanto acaricié Sea la frágil seda que en la noche yo soñé DJ Jorge Un sonido tequila Necesito verte, necesito hablarte Tengo que decirte lo que llevo en mí Que eres el motivo de ser tu cautivo Y esté confundido como un aprendiz Me siento perdido ante tu ternura Quiero tu hermosura solo para mí Estoy enverso de ti Estoy enverso de ti Se contactó el corazón Un dependiente yo soy De tu cariño Estoy enverso de ti Estoy enverso de ti Soy un adicto a tu amor Y no deseo curación Si no es contigo Desde Chachibu y de Zacatecas, México DJ Jorge En el café que está cerca de la escuela Rincón de los estudiantes Antes y después de clases Ahí siempre voy a recordar Escuchaba en la vieja rocola Esa canción que más te gusta Entraste con tus libros Bajo el brazo Con otras compañeras del salón Adiós primer amor Siempre te llevo aquí Adiós primer dolor Recuerdo estudiantil Recuerdo estudiantil Solito tequila Solito tequila Y mi corazón Mi corazón se alegró Yo me sentí tan feliz Que no te tuve rencor Sentí deseos de gritar Que yo recuerdo Que yo recuerdo tu amor Pero al tratarte de hablar Tu nombre se me olvidó Tu nombre se me olvidó Como se olvidó Como se olvidan las penas Como se borran las huellas Tu nombre se me olvidó Tu nombre se me olvidó Como se olvidó Como se olvidan dolores Como se olvidan rencores Tu nombre se me olvidó T.J. Jorge T.J. Jorge T.J. Jorge Un año no es bastante Para olvidarte Si tu eres el motivo De que extrañas Y aunque veinte años pasen No podré arrancarme Los miles de caricias Que dejaste en mi Extrañaré 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 Tu mirada Extrañaré 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 Tu sonrisa Extrañaré 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 Tu linda cara Que si decía Que te quería Se sonrojaba Extrañaré 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 Tus palabras Extrañaré 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 Tus caricias Extrañaré Tus caricias Extrañaré Cada mañana Tus manos tibias Que día con día Me acariciaba Sonido tequila Sonido tequila Dj Jorge Lo nuestro fue un error Fue un equivocación Que acabo con nuestra ilusión No eres la misma tú No eres la misma tú No soy el mismo yo Nada es igual ya entre los dos Me ilumino tu sol Te di mi corazón Vivimos una gran pasión Vivimos una gran pasión Pero todo acabo Ya nada nos quedo De lo que fue aquel gran amor Es mejor terminar Es mejor terminar Es mejor terminar Para no lastimarnos Es mejor terminar No puede continuar Es mejor separarnos Es mejor terminar Es mejor terminar Es mejor terminar Y no hacernos más daño Es mejor terminar Es mejor terminar Ponto el punto final Y termina esta historia Y termina esta historia Jalchibuy de Zacatecas, México DJ Jorge